En 1983 se estrenó la película The Twilight Zone, una antología de ciencia ficción slash horror que estaba basada en la icónica serie televisiva que tuvo su auge en la década de los 60 y era presentada por Rod Sterling. La película cuenta con cuatro historias o segmentos que fueron dirigidos por Joe Dante, George Miller, John Landis y Steven Spielberg. Más allá de los méritos cinematográficos de esta antología, en este video revisaremos la oscura historia detrás de su producción y cómo fue considerada como el fin de la nueva era del cine hollywoodense. A mediados de la década de los años 60 surgió un movimiento cinematográfico en Estados Unidos, el cual fue denominado como el Nuevo Hollywood o la Nueva Ola Norteamericana. Este movimiento fue la respuesta americana a la nouvelle vague francesa, donde una generación de cineastas retomaron la teoría de autor que los franceses habían desarrollado, donde el director, en lugar de los estudios, era quien tomaba las decisiones creativas en todos los aspectos de la película. Es importante recordar que previo a este movimiento cinematográfico, el sistema de estudios tradicional del Hollywood clásico había colapsado. Los viejos ejecutivos de las majors no sabían cómo acercarse a las nuevas generaciones. Seguían haciendo películas épicas y musicales que no resonaban con la audiencia. Y después de varios fracasos en taquilla que les llevaron al borde de la quiebra, los estudios abrieron la puerta a la generación de cineastas que cambió Hollywood. Jóvenes egresados de las primeras generaciones de las escuelas de cine del país tomaron las riendas y redefinieron el tipo de películas que se hacían y, sobre todo, el cómo se hacían. De esta generación de cineastas podemos encontrar a directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma y, por supuesto, Steven Spielberg. Es importante mencionar que, en muchos casos, la figura autoreal del cineasta como único responsable creativo de la película trasgredió varios límites que, hasta hace poco, comenzaron a cuestionarse. Se nutrió la idea de que al autor debía dársele todas las herramientas que necesitara para llevar a cabo su visión. Muchas veces, estos autores pedían cosas que comprometían la integridad física y emocional de sus colaboradores en busca de lograr, según ellos, el máximo realismo posible. Cabe aclarar que este fenómeno no fue exclusivo de Hollywood. Se ha dado en varias partes del mundo y también vale la pena recordar que, a pesar de que hay autores que creen en esta teoría y son exigentes con sus colaboradores, no son o no les han hecho daño alguno. El éxito de Steven Spielberg con Joss y sus proyectos posteriores le dieron carta blanca para hacer el cine que quería. Por ello, en 1982 unió fuerzas a John Landis, el cineasta que había alcanzado el éxito con películas de comedia como Animal House y The Blues Brothers. Los cineastas querían revivir y homenajear la serie que marcó su juventud, The Twilight Zone. Esta fue creada y presentada, como les habíamos dicho, por Rod Sterling y tuvo su estreno allá por 1959 y concluyó en 1964. En cada episodio de la serie, Sterling presentaba capítulos unitarios donde se contaban historias fantásticas con sucesos perturbadores, paranormales y eventos inusuales descritos por el presentador como entrar a la dimensión desconocida. Por ello, cuando Spielberg y Landis decidieron hacer un revival para la gran pantalla, decidieron hacer una antología con tres de los cuatro segmentos que los componían como remakes de episodios de la serie que tanto amaban. Solo un segmento era original, el cual fue dirigido por John Landis. También fue, paradójicamente, el segmento que marcó uno de los sucesos más macabros en la historia del cine. El 23 de julio de 1982, cuando Landis se encontraba dirigiendo una de las escenas de su segmento, el cual se titula Time Out, alrededor de las 2.30 de la mañana, el actor Big Morrow y los niños actores Mika Din Li y Shinji Che fallecieron debido a un accidente provocado por un helicóptero que se estaba usando en el set. En la escena que se estaba grabando, el personaje de Big Morrow huía por un río de un pueblo que estaba siendo bombardeado por las tropas americanas con dos niños vietnamitas en los brazos. Las detonaciones fuera de tiempo y la insistencia de Landis de que el helicóptero estuviera lo más cerca posible del suelo provocaron que el rotor de la aeronave se desprendiera de la cola y cayera. Mientras esto sucedía, Morrow soltó a Chen, quien cayó al agua, y al tratar de sacarlo, el helicóptero cayó sobre él y los niños. Morrow y Li fueron decadados por la hélice del motor que se desplomó sobre ellos, mientras que Chen fue aplastado por el vehículo. Sus muertes fueron instantáneas. Antes del accidente, cuentan los miembros del crew, Landis ya había hecho fama de ser un director bastante exigente con sus colaboradores. En el juicio que siguió al accidente, miembros del equipo testificaron que Landis había descartado las recomendaciones del equipo de stunts, argumentando que si las cosas salían mal, solo perderían un helicóptero. Además del fatal accidente, se descubrió que la contratación de los niños había sido ilegal. Landis contrató a los actores violando la ley que estipulaba que los menores de edad no podían participar en escenas de riesgo, ni trabajar durante la noche, y siempre debería haber un tutor presente en el set. Para saltarse estas reglamentaciones, Landis pagaba a los padres por debajo del agua, y sin ninguna regulación, los expuso al accidente fatal. El accidente ocasionó un juicio que duró varios años, donde de forma increíble no hubo imputados. Landis reconoció que había estado equivocado en contratar a los niños, pero nunca reconoció su responsabilidad en el accidente. A pesar de que los miembros del crew y padres de familia declararon que escucharon que Landis exigió que el helicóptero volara más bajo, al final, la familia de Big Morrow llegó a un arreglo extrajudicial, y los padres de los niños actores recibieron una compensación económica que se presume fue de varios millones de dólares. Este juicio fue el primero en la historia de su tipo, donde a un director de cine se le persiguió por homicidio por sus negligencias en el set. Spielberg, productor de la película, declaró que estaba asqueado por la forma en la que Landis manejó el asunto. También dijo, no vale la pena morir por ninguna película. Si hay algo que no se asegura en un set, es deber de todos gritar corte. Después del incidente, Spielberg rompió su relación de amistad con Landis para siempre, y declaró que la era del nuevo Hollywood, donde el director tenía el control de muchos aspectos en el set, había terminado. Por su parte, George Miller quedó tan asqueado del asunto que decidió no terminar la postproducción de su segmento, y lo abandonó para que Joe Dante lo concluyera por él. Varios miembros del crew pidieron que sus nombres se eliminaran de los créditos finales de la película, y aunque usted no lo crea, el segmento de Landis no fue eliminado del corte final. En una entrevista de 1996, Landis declaró, No hay ningún aspecto positivo que haya resultado de este suceso. La tragedia, en la cual pienso todos los días, tuvo un impacto en mi carrera, de la cual probablemente nunca me recuperaré. En YouTube pueden encontrar más información hasta las escenas que quedaron grabadas del accidente, las cuales decidimos no incluir en este video porque la verdad son terribles. Sin embargo, lo menciono para aquellos que quieran investigar más sobre este suceso. Listo, filmadores. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal, denle like a la campanita, comenten, compartan con sus amigos cinéfilos y cineastas de confianza para seguir creciendo esta comunidad. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Alberto y recuerda que tu camino en el mundo del cine empieza aquí, en Filmadores. Hasta la próxima.